¿Estamos siendo irracionales como inversionistas? Mira, este es el fondo, el CESFIN RENTAS, que es el Fondo Inmobiliario Más Grande de Chile, y hoy día ha bajado 6,41% al momento que estoy grabando. Básicamente hay casi 71 millones de pesos en transacciones, lo cual no pareciese ser tanto en virtud de lo que muchas veces transan estos fondos, pese a que el movimiento ha sido bastante chico en estos fondos este año. Pero aquí hay varias cosas que son bien interesantes. La pregunta es ¿por qué ha bajado 6,41%? Y la explicación de eso, al parecer, es esto que está acá, ya que con fecha 6 de septiembre del 2023, de paso yo compré ahí fondo ahora, recién. O sea, y después al final del video te voy a mostrar el precio que compré, que también es irracional lo que hice yo, ¿vale? Pero veamos primero cuál es la noticia. Vamos a hacer zoom aquí para que todos vamos a leer, básicamente. Y dice por medio de la presente, se informa a ustedes que el directorio de la administración, en sesión de directorio celebrada con fecha 5 de septiembre, acordó citar a Asamblea Extraordinaria, aportante a un fondo de inversión en independencia recta inmobiliaria, y bla, 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 ha celebrado el día 28 de septiembre del 2023. ¿Para qué se citó esta junta? Para aprobar. ¿Qué cosa? Un aumento capital del fondo en los términos y condiciones que se propondrán a la Asamblea. O sea, básicamente, esta información, por lo menos lo que yo sé, es que no hay información hoy día sobre en qué consiste el aumento capital. Lo que sabemos es que hay un aumento capital. Y cuando hay aumento de capital, muchos inversionistas sienten que se diluyen. Y naturalmente, esa dilución sienten también que pueden estar, o que las diluciones son malas, y los aportes de capital son malos. Y la pregunta es, ¿los aportes de capital son siempre malos? Y la respuesta es no, no siempre los aportes de capital son malos. Pero depende del uso que se le vaya a dar a ese capital. Si el uso de ese aumento capital es rentable, puede ser una buena idea que haya un aumento capital. Y que aquí te lo voy a mostrar en algo caricaturesco. Suponte que una empresa hace un aumento capital de 10 millones de dólares y con esos 10 millones de dólares compra Microsoft entero. ¿Sería malo ese aumento capital? Hay una dilución, sí, pero el valor económico de la empresa, aquí obviamente es una caricatura al comprar Microsoft en 10 millones de dólares, está generando un valor económico tremendo al negocio. Entonces la pregunta es, si no sabemos para qué es este aumento capital, ¿por qué per se estamos asumiendo, o el mercado está asumiendo que es malo? Yo hasta el momento no lo sé, quizás hay información que no manejo, obviamente, porque esto se va a hacer público el día 28 de septiembre. Ahí es donde, por lo menos lo que muestra esta información, se va a transparentar. Además, se van a crear una nueva serie de cuotas del fondo y modificaciones pertinentes. Además, se dice quiénes pueden participar en la asamblea, quiénes tienen derecho a voto. Y, bueno, un montón de información sobre, básicamente, cómo puede operar esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué otra información existe en el mercado, que sea pública, que nosotros podamos interpretar? Y acá hay una noticia que es bastante relevante y que yo creo que no todas las personas la han visto. Y es esta de aquí. Esta noticia es del 7 de agosto. O sea, esto es reciente, hace un mes. Y la noticia es la siguiente. Dice, se afina la compra de terreno de Seseu en Quilicura. El nuevo dueño levantará un parque logístico de 180 millones de dólares. ¿Quién va a ser ese nuevo dueño de este parque logístico? La iniciativa de Bodenor Flex Center. ¿Quién es Bodenor Flex Center? Es uno de los principales activos que tiene ese fin renta. Ya son estos centros logísticos de bodegas gigantescos que están acá en Santiago, que, bueno, básicamente están considerando más de 206.000 metros cuadrados de superficie construida y esto va a estar al lado de la planta de cerveza. O sea, básicamente Seseu está vendiendo un terreno de treinta y tantas hectáreas. Bueno, aquí no sale, solo leí en otra noticia que te la voy a mostrar, pero un terreno gigantesco. Bueno, acá está, acá está la foto. Treinta y tres coma ocho hectáreas que está vendiendo y al parecer es Bodenor quienes compraron, ¿vale? Yo no sé si eso lo sabían. Además, ¿qué dice esta noticia? Dice, el grupo de Bodenor Flex Center, la segunda firma más importante del país del rubro de las bodegas y ligado al fondo de independencia, al Cefin Rentas, afina la compra de un terreno de más de treinta hectáreas es que el grupo Seseu había puesto a la venta en Quilicura a metros de la intersección de la Ruta 5. Ahí la empresa de Bodeaje proyecta el desarrollo de un nuevo parque logístico el que considera más de 206.000 metros cuadrados de superficie construida y la inversión se estima en 180 millones de dólares. Mira tú, qué interesante. Yo, la verdad, no tengo idea si esta inversión, estos 180 millones de dólares, tendrán que ver con el aporte capital. No tengo idea. Pero pareciese ser, porque además la empresa estaba dando un dividendo ahora en septiembre. Si lo vemos en la página de la bolsa, si vamos a la página de la bolsa, Cefin Rentas, hay un dividendo provisorio con fecha límite de 23 de septiembre que se paga el 29 de septiembre. Entonces, estas cosas son bien interesantes porque aquí están diciendo que van a invertir 180 millones de dólares en un centro logístico. Veamos qué más dicen estas noticias. Y es bien choro. Dice, este nuevo proyecto se da en medio de la alta demanda que ha habido por la bodega en los últimos años producto del aumento de las ventas por internet a causa de la pandemia. Según datos de Colliers, que es un gran consultor inmobiliario, por decirlo de alguna manera, el primer semestre de este año, la vacancia en la bodega registró un nivel de alza con respecto al periodo anterior. Sin embargo, todavía se encuentra en niveles históricamente bajos con una tasa de desocupación básicamente del 0,96%. 0,96. La tasa de vacancia. O sea, prácticamente más del 99% de las bodegas están ocupadas. La pregunta es, ¿irán creciendo la demanda por bodega? ¿No irán creciendo? No sabemos. No sabemos. Entonces, es bien interesante esta noticia. Bueno, aquí hay un montón de datos adicionales. Te lo voy a dejar en la descripción del video este link. Pero lo que quiero que reflexionemos es cómo nosotros estamos siendo, cómo estamos tomando decisiones como inversionistas. Porque al parecer, en base a lo que he visto y lo que he escuchado por ahí, en realidad no he escuchado, he leído en algunos grupos de Telegram y cosas por el estilo, es que hay una especie de reacción muy virulenta respecto a este aumento de capital. Aumento de capital per se es malo. Y dado que los montos de 70 millones de transacciones no son tan grandes, no es tanto para lo que es el mercado financiero en general, puedo suponer que no son inversionistas institucionales los que están vendiendo, porque cuando un institucional vende, muchas veces vende cantidades y paquetitos más grandes. Entonces, yo creo que hay muchos inversionistas retail, inversionistas como tú y yo, creo que estamos viendo esto, que podemos estar vendiendo y comprando. Para que hayan movimientos de dinero, alguien tiene que estar comprando. Yo compré y también es irracional lo que yo hice. No está bien lo que hice. Estoy siendo parte de ese Mr. Market, ya de ese movimiento irracional. Yo vi, veo esto, volvemos acá, veo el menos 6,41% digo, o sea, esto es tan loco, acá tengo que comprar. De hecho, mira la estupidez que hice, porque me gasté la plata del asado el 18 de septiembre y en un rato más tengo que justificar a mi familia, mira, me gasté el asado. Eso sí que es irracional. Yo soy el más irracional de todos. Pero, ¿cuál es el mensaje? Pensemos cómo estamos actuando como inversionistas. ¿Estamos siendo irracionales? ¿No estamos siendo racionales? Porque todos sabemos que el mercado es irracional o todos más o menos presuponemos que sabemos que el mercado es irracional. Pero, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Estamos siendo racionales? Y lo racional, técnicamente, sería esperar a tener todos los antecedentes, saber para qué se va a usar ese capital, si ese capital tiene o no que ver con la construcción de Odenor, porque si tiene que ver con la construcción de Odenor, puede que los flujos de caja, que esa dilución producto del aumento de capital, sea requete contracompensada con los flujos de caja que pudiese generar. Y quizá una lecera que esté bajando de precio. No sabemos, ¿vale? Insisto, no tenemos claridad de cuál es la razón. Pero pudiese ser. Entonces, tenemos que tener antecedentes globales para poder tomar una decisión racional. ¿Cuándo vamos a ir saliendo este tipo de cosas? Bueno, la información oficial y las condiciones. Y de hecho, se tiene que aprobar. Pero todavía no se ha aprobado. Recién se va a presentar a la asamblea y se tiene que aprobar. Lo más probable es que se pruebe. Este tipo de cosas muchas veces se aprueban. ¿Vale? Pero todavía no sabemos cuáles son las condiciones. No sabemos un montón de cosas, por lo menos lo que yo he visto, con inversionistas chiquititos, retail, sin información privilegiada, la información que veo, que es lo público, a mí no me asusta. Ojalá siga bajando. Y si sigue bajando, capaz que compre más. Pero insisto, eso es irracional. Porque si no sabemos cuáles son las condiciones del aumento de capital, no deberíamos estar comprando. ¿Cómo vamos a valorizar algo si no sabemos cuál es la dimensión del aumento de capital? Que, por favor, alguien me pueda justificar por qué la bolsa baja 6... O sea, el fondo baja en bolsa 6,4% hasta el momento. Y seguramente, si actualizamos, va más abajo todavía. A ver. Actualizar, actualizar. No, sigue ahí. Pero, ¿por qué baja? O sea, esto es irracionalidad. Siento yo, puedo estar tremendamente equivocado. Obviamente, en esto todos nos equivocamos. Pero creo que tenemos... Y es el motivo de este video. Tenemos que reflexionar acerca de cómo estamos actuando como inversionistas. Porque, primero, cuando entramos a este fondo, ¿para qué entramos? Si estos fondos son de inversión de largo plazo. ¿Por qué estamos entrando? Si es que estamos vendiendo por el aumento de capital, ¿por qué vendemos si es que entramos pensando en el largo plazo? Segunda reflexión. ¿Por qué vendemos si no sabemos cuál es la razón del aporte del aumento de capital? Si no sabemos cuál es la razón del aumento de capital, la empresa puede estar generando valor con el aumento de capital y el mercado lo está viendo a través del inversionista retail, porque ¿cuánto es la transacción hasta ahora? 77 millones. A través del inversionista retail, que no se va a generar valor y estamos vendiendo por pánico. Otra reflexión. También es lucurativa y también es especulativa, pero es para pensar. Estos fondos reparten mucho dinero en términos de dividendos. Y eso lo tienen casi que en los estatutos. Gran parte de la utilidad se va en dividendos. Entonces, más encima que estos fondos tienen fecha de término, se finrando termina el año 2030, ¿será conveniente financiar con un crédito la construcción de Bodenor? ¿Podrá ser eso? ¿Será conveniente pedir un crédito a siete años? Capaz que no. Entonces, capaz que sea más rentable pedir un aumento de capital para comprar eso. Porque quizás tendrían que pedir. Y hoy día no son las mejores condiciones crediticias para pedir un crédito. Entonces, si es que no se hace por aporte capital, quizás tendría que ser con crédito y no son las mejores condiciones y tendría que ser un crédito a siete años. Todos ustedes han visto las construcciones inmobiliarias. Pedir un crédito a siete años te deja unas cuotas bestialmente negativas en términos de arriendo versus costo financiero. Entonces, no sé. Yo estoy muy interesado en este fenómeno y en lo que está pasando con Cefin Renta. Mi preocupación es cero. No debíais estar preocupado. ¿Por qué? Porque si no sabemos los antecedentes financieros, no tenemos idea de absolutamente nada. Entonces, el objetivo de este video es más que reflexionar acerca de cómo estamos actuando nosotros como inversionistas. Si estamos tomando todas las variables o no. Si tenemos incorporado nosotros la retina que este instrumento particularmente va a ser una inversión muy grande en un centro logístico. Si tendrá que ver o no tendrá que ver eso con el aumento de capital. Todas esas cosas son noticias que se van a ir dilucidando en los próximos días, donde naturalmente el día 28, cuando sea el 28 de septiembre, cuando sea la junta de accionistas, el mercado va a tener claridad de esto. Y si efectivamente fuese para la construcción de bodegas, bueno, eso generará valor o destruirá valor del fondo. Todas esas cosas no las sabemos y hay que evaluarlas. Entonces, en este video simplemente te quiero llamar a reflexionar sobre cómo estamos actuando y déjame tu opinión sobre esto, porque creo que es importante que todos podamos opinar y conversar respecto a esto, porque nos hace ser mejores inversionistas. El pasar por este tipo de situaciones nos hace ser mejores inversionistas. Ya, porque naturalmente estamos aprendiendo y sobre todo personas que están empezando y que pueden haber comprado este tipo de fondos y se pueden ver asustados naturalmente por estas bajas, pero el llamado es a reflexionar. Reflexionemos y veamos qué es lo que está pasando. Quizás estamos todos locos al final. No sabemos, no sabemos. Así que, bueno, espero que te haya servido para pensar en algo este video. Y bueno, no gastes la plata, esta es la conclusión final, no gastes la plata del asado del 18 de septiembre en invertir en algo que va a la baja sin tener la claridad de qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? De los antecedentes finales, ¿vale? Así que, nada, un abrazo. Espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima sesión. Lo que se me olvidó decirte, aquí está la muestra de la irracionalidad que compré. Sefinrenta 1505, ¿vale? No tengo idea si va a seguir bajando, no tengo idea si va a subir, no tengo idea de absolutamente nada. Tenemos que estar atentos e intentar ser racionales. Yo, y te lo confesé ahí escrito, yo sufro de un pecado bestial en la bolsa y que ojalá que no lo sufran, que es el FOMO a la baja. Cuando hay algo que me gusta y va bajando de precio, uff, cuesta mucho, cuesta mucho. Si bien está el FOMO al cista, yo soy el rey, soy FOMO bajista. Esa es mi pecado mortífero, ¿vale? Entonces, no me aguanto en este tipo de situaciones y eso es tremendamente irracional también, ¿vale? Así que, nada. Espero ahora sí que te haya servido. Un abrazo. Chau, chau.